Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, yo voy a hablar también de una parte de la ciencia. Me habían dicho que tenía que hablar de mí, pero eso es lo que no voy a poder hacer. Voy a hablar un poco de matemáticas y de cómo uno se puede plantear la carrera de matemáticas. Yo la había titulado como el arte de resolver problemas o a qué se dedica un matemático profesional. Porque muchas veces nos preguntan, bueno, tú eres matemático, entonces a qué te dedicas. Primero, qué te hizo el ser matemático y luego a qué se dedica un matemático. Entonces, un matemático, básicamente, aparte de la cantidad de aplicaciones que podéis encontraros en muchos sitios, etc., en realidad la base de un matemático es resolver problemas. Entonces, el arte de resolver problemas es una cosa que va evolucionando con el tiempo, incluso de la nada. Esto es para el otro lado, ¿no? Ahora, y bueno, uno se encuentra con ciertas frases que a lo largo de su carrera trata de seguir. Entonces, en vez de hablar de lo que digo yo, lo que dijo San Agustín una vez decía que los buenos cristianos deben cuidarse de los matemáticos y de todos los que acostumbran a hacer profecías, aun cuando estas profecías se cumplan. Pues existe el peligro que haya impactado con el diablo para unibilidad del espíritu y un día a los hombres en el infierno. Entonces, esto es una buena publicidad para poder decir que los matemáticos son gente muy peligrosa, son siempre los raros, ¿verdad? Y entonces hay que cuidarse muy bien de ellos porque resulta que son capaces de hacer profecías, porque son capaces de decir algo que va a suceder. Son capaces de hacer eso, ¿por qué? Porque saben que hay una serie de propiedades básicas que se tienen que cumplir, ¿vale? Sin embargo, a mí me gustan más otras frases de matemáticos a los que se dedican a una rama que yo es la que practico, que es la de la divulgación, como bien han dicho. Por ejemplo, un divulgador muy famoso, Enric Doudonet, decía que si no hubiera puzles, podemos cambiar la palabra puzles por problemas, no habría preguntas que hacer. Y si no hubiera preguntas que hacer, ¿qué mundo sería este? Así que en este mundo siempre tenemos que hacer preguntas. La mente científica, yo lo han comentado algunos compañeros, es el de hacerse preguntas, ¿vale? Y otra frase de otro divulgador muy famoso, Martin Garner, decía que el elemento lúdico que hace recreativa a la matemática recreativa puede tomar muchas formas, o un problema por resolver, o un juego competitivo, un truco de magia, una paradoja, una falacia, o simplemente matemática con alguna vuelta curiosa y divertida. Y él se preguntaba si esto era un ejemplo de matemática pura o aplicada, que es la gran disyuntiva siempre. Pues es difícil de hacerlo, porque en un sentido la matemática recreativa es pura, incontaminada de utilidad, y en otro sentido es matemática aplicada, ya que responde a la necesidad humana de jugar. Entonces, una necesidad básica y las dos disyuntivas que hay entre la matemática. ¿Qué me voy a dedicar? Un matemático puro, voy a ser un investigador, un matemático aplicado, voy a ser un docente, voy a enseñar matemáticas, etc. Entonces, eso es una cosa de momento sin importancia, creo yo, cuando uno se quiere plantear una vocación. Así que, como esto tiene que ser muy corto, y yo lo único que voy a dar a eso es una perspectiva muy grande, yo lo he dividido en dos tipos de problemas. El problema que uno necesita antes de convertirse en un profesional, un científico, un matemático, que son los que hacen afición. ¿Por qué me voy a dedicar yo a las matemáticas? Porque tengo una cierta afición. Entonces, hay ciertos tipos de problemas que son los que hacen afición, un problema que haya surgido de la historia. Hay muchos problemas históricos que uno se ha encontrado que han ido que la ciencia evolucione. Entonces, hay cantidad de ejemplos. Hay problemas con premios. Vosotros os habéis encontrado siempre en los periódicos, o en las olimpiadas, o en concursos. Hay cantidad de concursos por ahí que los que se acercan a ellos, los que realmente tienen interés, pues se preocupan en plantearlos. Hay problemas que tienen intriga. También hay problemas que a lo largo de la historia ha habido una cierta intriga, ha habido una cierta polémica, y son los que han ido también haciendo que esta ciencia crezca. Y hay problemas paradójicos. Hay problemas que, precisamente, la paradoja es una de las grandes cosas que la ciencia, las matemáticas, han utilizado para evolucionar y para poder conseguir otras teorías más completas. Una vez que uno tiene esa afición, una vez que realmente se dedica, hay otro tipo de problemas, que son los que dan prestigio. Ya hemos dicho que ya un matemático profesional o un científico profesional se dedica a publicar, se dedica a dar a conocer sus resultados, y entonces, cuanto más publique o mejor sean los resultados que hace, pues más prestigio. Entonces, hay problemas abiertos, se llaman problemas abiertos los que todavía no tienen solución. También es muy común salir en los medios de comunicación. Se ha resuelto un problema que hacía 300 años no se tenía la respuesta. Se ha resuelto un problema que ha habido un señor que no ha querido recibir el premio que le han dado por ello. Y entonces hay problemas también que tienen ese tipo de polémica. Entonces, digamos que este es el amplio espectro de los cuales un problema uno le puede interesar, uno le puede hacer. Pero como no he venido yo a contaros los problemas, os he venido a plantear un problema. Ya que estáis aquí, vosotros que tenéis algún interés científico, os voy a proponer un problema. Y el problema es algo del tipo de cosas que yo suelo hacer, digamos, en la divulgación matemática. Y que tiene que ver con una rama de las matemáticas que se llama la teoría de códigos. Ya sabéis que la teoría de códigos es algo que tiene que ver con informática, con matemáticas, pero es una rama en evolución y muy desarrollada actualmente porque se trata de desarrollar cómo hacemos para transmitir información. Vosotros ya os habéis dado cuenta enseguida cómo hacer para mandar a un Twitter y que se vea en una pantalla de aquí, ¿verdad? También sabéis muy bien cómo se pueden mandar mensajes y que lo lea alguien. Entonces, en el camino intermedio ha habido una cierta transmisión. Vosotros sabéis que hay mensajes también que en el camino se pueden perder, que se puede perder la información, que se puede todavía recuperar al final, a pesar de que el mensaje se pueda, un CD se puede borrar, la información de un pendrive está comprimida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, uno puede recuperar la información entera. Entonces, esto lo vamos a hacer con un juego de cartas, por ejemplo, creo que tú eres el listo de clase, ¿verdad? Sí, contigo listo de clase, quiero que... ¿Ves las cartas todas? ¿Ves todas las cartas ahí? Quiero que elijas una de ellas. ¿Ya está pensada? Bueno, para que todos los demás sepáis cómo va a funcionar el juego. Perdona, ¿cómo te llamas? John, ¿la has pensado? ¿Qué carta es? El 10 de Rombos. Muy bien. Entonces, el ordenador te va a hacer una serie de preguntas y tú le vas a tener que decir si está tu carta o no está. Te va a hacer siete preguntas, pero en una de las preguntas que te haga, en la que tú quieras, le puedes mentir. Eso es algo así como si cuando damos un mensaje hay un error en una parte de la información. Entonces, ¿cómo corregir el error que se ha cometido en el envío de la información? Puedes mentir al principio, al medio, al final. Puedes decir sí cuando es no, puedes decir no cuando es sí. Te permite una mentira. O ninguna. ¿De acuerdo? Venga, John, ¿está aquí tu carta? No. Decimos que no. ¿Está aquí tu carta? Sí. Decimos que sí. ¿Aquí? Sí. Aquí. Ya sabemos que ha mentido, no importa. Sí. Aquí sí. ¿Quinta pregunta? No. ¿Última? Sí. Perdón, ¿última es ahora? Sí. Ya está, termino ahora. Ya veis que el ordenador ha dicho que has mentido en la pregunta número 3 porque has contestado sí y la carta no estaba ante las mostradas. Es decir, ha detectado que había un error en la pregunta 3, lo ha corregido y sabe qué carta John ha pensado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí os queda el problema. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.